El episodio de hoy nos convertimos en unos reporteros de entretenimiento. Hoy vamos a hablar de ese tema, Sebastián. De los entretelones y del maravilloso mundo de Hollywood. Me gustó. ¿Cómo dijiste Hollywood? El mundo de la alfombra roja, el mundo del glamour y el mundo de las premiaciones. ¿No es así, Daniel Enrique? Es así y desde acá mismo es de mi sala. Ese es el bicho que le dio a ella vestirse para la alfombra roja y la hace toda viéndola por otro canal y va hablando de los vestidos pero desde el sofá. Mírame, este vestido de Anne Hathaway no combina, no combina. Me gusta esa parte. Aunque la alfombra roja es como una parte de las premiaciones que es para otra gente. Claro, la alfombra roja es solo para la gente de ya como periodismo de moda. De periodismo, exactamente, exactamente. Pero, coño, si tú te pones a ver, les dan casi la misma cantidad de trabajo porque los premios duran como tres horas y la alfombra roja también dura como tres horas. Que Dios mío, pero ¿cuánto tarda esa gente en entrar al teatro, vale? No, pero es que todo el mundo ahí va llegando tarde. No, y claro, y se justifica porque también se tiran las pintas. Y al final los Oscars es todo el mundo sentado, entonces no se ven las pintas. Al menos que ganes el premio. Pero si no ganas el premio, tú, mami, desperdiciaste esa pinta. Claro. Para eso está la alfombra roja. No, pero igual hay unas que están sentaditas adelante. Esas son las buenas. Claro, pero tú sabes que la gente que se sienta adelante es los más planes de Hollywood. Claro, son los que la gente quiere ver en ese momento. Coño, pero es la gente que no puede ir para el baño. Coño, tú ves a ese Leonardo DiCaprio ahí todo el tiempo apretándose, no jodas, esa es finter. Y obviamente la gente que está sentada en la primera fila no son los técnicos de sonido. Aquí hay que decirlo. No son los ingenieros de... No, y ni siquiera todos los directores. Son los directores a los que se les conoce la cara. Los que tienen varias veces, porque si no, no lo sientas ahí. O sea, yo aquí ahorita, que estamos hablando de esto, ya me pongo a pensar. Y mi aspiración en Hollywood, más que ganarme un Oscar, es llegar a la primera fila de un Oscar. Ya yo con eso voy bien. ¿Tú quieres ser Meryl Streep? No, yo no quiero ser esa vieja puta. No, pero tú te volviste loco. Ahora sí. No, 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 no. Yo pido, yo pido... Yo pido aquí hablar de Meryl Streep porque yo estoy cansado de esa tipa, estoy cansado de que le jalen bolas. Ni siquiera me parece tan arrecha. Sí, y yo sé que ella es un punto para hablar en los Oscars. Porque ha sido, creo que, la mujer más nominada. Y a mí me parece una vaina X. Cualquiera. Yo no sé qué es la jaladera bolas con Meryl Streep. Mira, muchachos, gafos. Meryl Streep va a ser que sí. Después van a dar el Meryl Streep. Ay. Y que no me lo den. Yo no quiero que me ganan el Meryl Streep Award. ¿No te gustaría estar sentado en la primera fila del Meryl Streep Award? Bueno, quizás sí me gustaría. Sí, sí, sí. Eres un asqueroso. Sebastián, me puse a investigar. Empecé a investigar. Dije, quiero traerle datos a Sebastián. Nadie sabe de dónde salió el nombre Oscar. De las salchichas no fue. Y que el señor Oscar Mayer siempre ha estado detrás de toda la industria. No, pero no hay... No hay... O sea, una lo mencionó. Otra decía que era por su tío. Alguien lo dijo en un artículo por ahí. O sea, pero no hay un origen claro. No hay una gran historia. No es como... Oscar Zbolozky, el gran director. O sea, no. Se llama Oscar. Eso sí está raro. Algo pasó ahí. Alguien se cogió a ese Oscar. Tú me disculpas. La estatuilla es de un tipo que está papeado y desnudo. Que según dicen, era un mexicano. El modelo para la estatuilla. No eras tú. Si tú hubieses sido el modelo para el Oscar... Dani, yo soy mexicano. Ese hubiese quedado bien escueto. No. Hubiese quedado delgado. Pero, coño, escueto es otra cosa, Daniel. No, porque yo hubiese intentado... Porque el Oscar también, coño. No se intentaron una vaina así. Tú sabes, como el bicho que la... Como un Miguel Ángel. Una cosa así. No. En verdad, el Oscar es la estatuilla más simple de todos los Oscars. De todos los Oscars. Qué estúpido lo que acabas de decir. Que eres gafo. De todas las premiaciones. Ajá, Dani. Ajá. Bueno. Este... Hay muchas premiaciones, pero los Oscars... Los Oscars son los más comerciales. Los más importantes. ¿No, Dani? Claro. Pero... Esos son los más antiguos. Sí, creo que son de uno de los más antiguos. No sé si es el más antiguo. Pero... La otra vez estaba debatiendo, hablando sobre eso. De que... Mucha gente empezó a decir como... Hay problemas ahorita por lo de... Que no están nominando mujeres. Siempre hay problemas con la comunidad afroamericana. Siempre hay como un montón de temas. Y la gente... Porque la otra gente empieza y dice... Mira, ¿por qué le siguen prestando atención a los Oscars? ¿Por qué crees que le prestaron atención? O sea... Coño... Yo creo que es por la trayectoria. Aparte que porque están como... Como muy centrados... O sea, porque por ejemplo están los Globos de Oro... Pero los Globos de Oro premian muchas cosas variadas al mismo tiempo. Claro. ¿Me explico? Los Globos tienen que... Mejor señora limpieza de la película. Los Sac Awards se llaman Sac. Me explico. Ya por ahí dan ladilla. No, y esos son de ellos mismos. Eso es de mi que no. Les agradezco a ustedes. Y salen como dos fragmentos de discurso. Pero nadie se cala unos Sac Awards. No, nadie se los cala. Yo creo que porque... El único... Tiene muchos años y también porque... Porque es como... Era el mismo Hollywood el que los hace. Pues es como la prensa de Hollywood. Ahora, si en vez de los Sac Awards fueran los Zac Efron Awards... Uy. Ah, no. Bueno, ey, ey. Mucho mejor que los Mary's Strip Awards. No, mucho. No, y esa estatuilla divina. La gente que... Ey, eso no es un Satifier. Regresense a estatuilla. Mira. Tenir un Sac Efron de estatuilla es la estatuilla. Yo sí quisiera participar en unos Sac Efron Awards. Que no la puedes vender, ¿sabías? Pero es que también... Venderlo es raro. ¿Me explico? O sea... O sea... No es lo mismo vender un anillo de matrimonio que vender un Oscar. ¿Te parece que...? Cuéntanos. Siempre caes en este tema. Es que caes solo. No, no, no. Estoy hablando general. Estoy hablando general. Pero, o sea... Por ejemplo... Si un actor cae en pobreza... Si vende el Oscar... Es como que... Pero es que ese Oscar... Todo el mundo vio que te lo dieron a ti en televisión... Y... Y es para que lo tengas tú. Pero... Es como que... No puedo... El Oscar no lo puedo derretir. Este... Lo voy a vender... Y va a tener tallado como tu nombre... Como que... Best actor... Este... Leonardo DiCaprio. Es como que... La gente va a ir para la tienda de... 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 De antigüedades... Y va a decir... Coño... Pero comprar este Oscar a Leonardo DiCaprio es raro. Pero... Pero un coleccionista... Coleccionista... Dije coleccionista... Coleccionista puede usarlo... Pero no puedes venderlo. No puedes venderlo mientras... Mientras estés... Con vida. Cuando mueres... El Oscar vuelve a pasar a la academia... Y lo subastan. Ok... Es así... Claro... Porque en ese... Ahí sí tiene sentido que lo tenga un coleccionista. Cuando ya la persona está muerta. O se lo queda a la academia. O se lo queda a la academia. De hecho muchos se han vendido... Y muchos coleccionistas lo compran... Cuando lo consiguen por el mercado negro... Y los devuelven al final. Porque merecen estar en el sitio sagrado. Al final son como... Es que... Es que el Oscar... El Oscar ahorita lo pueden... Es que el Oscar... Lo que pasa... Es que yo creo... Que ya no es tanto su valor en metal. Lo que realmente significa el Oscar. O sea... Aparte que bueno... Sí vale en metal. Pero el valor del Oscar... Es como... Lo que simboliza... Lo que implica... Me explico... Como toda la estructura... De la academia... De hecho... De hecho... Leí un artículo... Que en la Segunda Guerra Mundial... Durante la Segunda Guerra Mundial... Hubo dos premios Oscar... Que los entregaron de yeso... Porque en Estados Unidos... No había... Había escasez de metal. Y los entregaron de puro yeso. Se hicieron de yeso. Como de un baño. Como de un... Como... Sí... Como un yeso de rodapiés... Como un yeso cuando te partes una pierna... Como... Como un yeso que compras pirata por ahí en el mercado... Creyendo que es perico... Ese yeso... Ese yeso... Y que fírmame el Oscar. Claro... No, pero ya va... Entonces... ¿Sabes qué pasa? Que es loco... Que entonces capaz esos Oscars... Valen más ahorita... Porque fueron Oscars... Que nada más hicieron durante dos años. Claro... Entonces deben ser una locura de Oscar... Y que... Del de yeso... Capaz hasta vale más que el de oro. Ahora señores del Oscar... Qué marginal... Un Oscar de yeso... Coño, sí... Pudieron haberlo hecho por lo menos de madera. Yo te voy a decir algo... Con todo lo que uno... Como caraqueño... En mi caso... Le tira a los maracuchos... Mira, ni en la orquídea se veía eso. Nadie se ganó una orquídea de yeso. Nadie, nadie. Pero es que hay orquídeas hasta de uranio, Daniel. Por eso... Pero coño, no puedes buscar otro material. La pudieron haber hecho así de... De papel crepejo un poquito... De yeso es un poquito marginal. De yeso es bastante... Es bastante, bastante marginal. Eso sí... Mira, no te lo voy a negar. Es que de hecho... Cuando tú llegas a una casa... Que tiene mucho... Mucha decoración... Mucho arreglito de yeso... Tú dices... Bueno, hermano... ¿Qué pasó aquí? No, esto está en obra gris. Esto no está terminado. No, y que ese... Esto está terminado. Tú no eres romano... Para estar haciendo esas columnas en tu casa... Así... Y ese... Te lo viste fue loco. Ese Oscar de yeso es más el Oscar. Es que me parece que es un poquito obreril. Si fueran como... Si fueran como muñecos como Toy Story... El Oscar de yeso me daría miedo. El Oscar de yeso roba dólares. Claro. El Oscar de yeso... Cuando tú sales de la casa... Tú tienes que guardar el resto de la joya bajo llave... Para que el Oscar de yeso no se la... No la se venda. Ese bichito es una lacra. Ese Oscar sale... No, y esa espada de yeso. Y que las... Dame eso. ¿Quién me volvió a robar? No me gusta, o sea... O sea, Oscar de yeso creo que no lo apruebo. Yo... Yo... Yo sí lo apruebo en el sentido de que... Demuestra mi punto sobre el valor del Oscar. Ok. Que es más que el... Simbólico. Que el peso metálico. Claro. Claro. Es como la Copa del Mundo. Al final ganar el Mundial... El trofeo casi que ni... O sea, es importante... Pero el trofeo puede estar hecho lo que sea. Aunque... Aunque... El trofeo del Mundial creo que sí es puro oro sólido. Una demencia, ¿no? Y no lo puedes tocar si no eres presidente ni... Ni ganador. Uy. No. Sí. Pero eso sí ya... Ya es como... Como por maldiciones. Es que también el fútbol tiene muchas... Muchas leyendas... Este... Ocultas. Mucho... Mucho oscurantismo. Mucho ocultismo, diría yo. Si tú llevas... Si tú llevas la Copa del Mundo a Venezuela... La toca Maduro, la toca Guaidó. Ahí te lo dejo y no me la contestes. Llévate. Está bien. Sebas. Sebas, tengo... Lo que te estaba diciendo. Los Oscars... Es eso. Es que ya... Es un valor simbólico. Pero ya la gente los está... Medio cancelando. Es como... No. No hay que verlo. No hay que prestar atención. Porque ellos premian lo que te da la gana. Y que ellos premian... No hace una película mejor o peor. Eso en primer lugar. En segundo... Ellos pueden premiar lo que les da la gana. Porque son sus premios y es su academia. Por eso es que también hay tantos... Tantos premios y tantas academias. O sea, también es como que... Ah, no. El gobierno del mundo. Tienen que hacerle caso al pueblo. Y que no. Al final... Al final ellos hacen lo que les da la gana. Me explico. Igual mira. Por ejemplo, los Oscars... No, pero ¿sabe qué pasa? Que a la gente le encanta... Esto es lo que pasa. Los Oscars son los más importantes. Ya lograste estar en el pico. Y... La gente quiere sentir... Quiere sentir que validan su gusto en películas. Mira, aquí pasa... Y te hago este símil. Escúchalo aquí. Pero... Bueno, no es un símil. Pero es esta relación. Que el Oscar es muy importante. No importa qué tan buen actor seas. Si no ganaste el Oscar... Es como que te faltó algo. Y aquí vamos a algo que... Que incluso hablamos en el episodio pasado. Que es como Messi. No hay duda de que Messi es el mejor jugador del mundo. Claro. Claro. Pero no se ha ganado el mundial. Lo necesitas. Necesitas la copa. Necesitas la copa. Leonardo DiCaprio. Un punto donde todo el mundo decía... Como que si no le dan el Oscar al Leonardo DiCaprio... El mundo va a arder. ¿Por qué? Porque él lo necesita para decir... Si soy el mejor actor del mundo. Por lo menos. Eso es lo que yo creo. Y me parecía que no lo merecían de Revenant. No joda, Daniel. No, no. O sea, no me... Yo se lo hubiese dado en el Lobo de Wall Street. Yo hubiese votado en el Lobo. Me gustó más la actuación. O sea, sí... He escuchado mucho ese comentario. Es que en el Lobo de Wall Street... La parte también es... La... No, es que Leonardo la parte... Es que Leonardo la parte en todas las películas. Leonardo es lo más increíble que existe en el mundo. Leo. Te amo. Leo. Te amamos. Qué bien Leo no sabe que nosotros hablamos tanto de él. No va a tener ni idea. Pero de nada... Deja de ver un podcast que trate nada más de Leonardo DiCaprio. Y si lo hay, lo voy a buscar y lo voy a empezar a escuchar. Mira, Sebas. Si tienen que... Voy, te tengo otro dato. Si tienen que estrenar en Los Ángeles. Entre el año... El año calendario del año que van a premiar. O sea, este año se tuvo que haber estrenado entre el primero de enero. Y el 31 de diciembre del 2019. La película en Los Ángeles. Para que entre... Para que sea válido. En Los Ángeles, a juro, a juro. Ok. Si no están... Si no se estrenan en el condado de Los Ángeles, no funciona. Excepto para películas extranjeras. O sea, que por ejemplo, películas... Ahorita que esto está súper loco con las películas que son de internet, que no son de cine. Por lo menos en una sala de cine las tuvieron... Ah, bueno. El estreno. El estreno cuenta como estreno. O sea, el estreno... El estreno con los artistas y esa gente cuenta para eso. ¿O no? O tiene que ser como que en una sala con público normal. Creo que es público normal, pero ellos invitan público normal para eso. Ay, a mí nunca me han invitado, por lo menos. Sebastián, necesitas reproducir la película en el condado de Los Ángeles. Para que entre... ¿Te gusta el condado? Me gustó que usaste la palabra condado. Fue bastante arriesgado. Como que Los Ángeles County. Es que así lo leí. Decía, si no se le estrenan en el condado de Los Ángeles, entre el año y el año... O sea, ¿entre el año qué es? Ok, ok. El año calendario no funciona. De hecho, ¿te acuerdas de una que ganó mejor película? Se llamaba Hard Locker. Ajá. Que era desactivar bombas. Coño, a mí me gustó. A mí me gustó. Hay gente que... A mí me gustó. Mala, mala. No me gustas. No, para desactivar una bomba... No, ahí está la olla de presión. ¿Tú eres loco? Mira, primero, las ollas de presión son muy peligrosas. Y eso es... Claro. Ya esto es una advertencia que le quiero hacer al público. Mucho cuidado con las ollas de presión. Conozco gente que ha muerto. Mentira. Mira, no conozco a nadie que haya muerto, pero... Nadie, nadie. Me da mucho miedo. Nadie conoce. Uy, no, pero me da miedo. Es que tú estás que si cortando al lado de la olla de presión mientras estás haciendo algo y tú dices, verga, aquí puede pasar algo. Esta tapa sale volando. Aparte que la tapa es como 20 centímetros de espesor. Es que, mierda, esto me puede asesinar, güey. No, y la tapa siempre está como agarrada de la parte de abajo como un botón de gordo. Sí. Siempre está como aguantando. Es como... Nunca es tranquila. No, nunca es tranquila. Siempre está como en un berrinche, como... Excepto... Sí. No, es que no es tranquilo. Ya ahí deberían evolucionar con las ollas de presión. El este, el airfryer, es tranquilo. Claro, es que el airfryer se siente que es de plástico, me explico. Es como, es como, se siente como un electrodoméstico. La olla de presión todavía se siente como algo muy antiguo. Aparte traen como advertencias, vaina y como que tornillo, vaina. Entonces, automáticamente tú sientes que eso es peligroso. Una olla de presión... Sí. ...sientes que es peligrosa. Automáticamente. Eso sí, las carabotas divinas ahí. Eso sí no se le puede negar. No, y la carne para desmechar. Increíble. No, es eso. Todas esas cosas quedan divinas ahí. Cuando, cuando está muy duro, hay que, ahí eso afloja. Yo a veces meto mi pene en la olla de presión. Yo pensé que iba a decir, yo a veces meto, meto a mi novia en la olla de presión porque también servía, pero, pero, pero era muy machista, muy machista. No, era horrible. No podemos apoyar esas conductas aquí. Sebastián, el condado de Los Ángeles, la tienes que estrenar. Ajá, lo que te dije, Horlocker, era una película que no se estrenó en el mundo y no se había estrenado en el condado de Los Ángeles. Y él participó un año después de haberse estrenado. Ok. O sea, yo, ellos la estrenaron como en el 2008. La estrenaron en el condado de Los Ángeles en el 2009 y ahí fue que logró entrar. Claro, como en los Oscars del 2010. Una vaina así. Ajá. Y ganó mejor película, pero tenía una, tenía como un año. Ok. Imagínate esa rechera. Yo no odio esa película. Este, a mí no me gustó. No, no, no la amo, pero, pero me entretiene, me entretiene. Tiene que durar más de 40 minutos. Ok, ok. Como, 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 como un polvo. Ja, 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 ja. Esta, esta, esta. Coño, un polvo para un Oscar, sí. Yo le estoy hablando de un polvo cualquiera. Oye, pero 40 minutos de un polvo es duro. Porque eso yo nunca entendí en esos hoteles que era y que seis horas. Y yo, y que yo, seis horas. Claro que quiero jacuzzi, señor, porque si no, no me va a quedar que hacer. No, seis horas, seis horas en tal caso serían las primeras cuatro horas tratando de que se te pare. De pronto eso le sirve para alguien con impotencia. No, pero la pastilla es una, a la media hora estás listo. Es verdad, pero, 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 epa, recordemos que no toda la vida no había habido pastillas. Es verdad. Entonces, antes tocaba la, la clásica. Ok, no me dejes, no me dejes mal. No me hables, no me hables ahorita. Ya va, ya va. No es tu culpa, no es tu culpa. No sé, he tenido demasiado trabajo, ¿sabes? ¿Sabes? Hay estrés, hay estrés. Yo tuve una infancia difícil, hoy lo lejos. Las razones clásicas. Pero, o sea, tiene que durar más de 40 minutos. Ok. Y esto siempre me pasa, que obviamente esto no lo hacen, pero todas las películas inscritas para el Oscar tienen que llenar una planilla que es por internet en The Academy, en la academia. Se llama Asaba. ¿Qué es lo que uno la tiene que inscribir? Claro, es que igual Scorsese, obviamente no lo hace, él debe mandar al asistente, pero me da risa imaginar a Tarantino metiéndose llenando su planillita. Es que su película es sangrienta comedia. Es que María, esto es comedia, acción, pongo acción, porque cuando uno está llenando esas planillas que uno se siente inseguro, así sepa la respuesta. Es que nacionalidad, venezolana. ¿Venezolana? Soy yo. Soy venezolana. Y que obviamente llenar una planilla digital nunca es fácil. No. Y aquí sí te digo yo, aquí sí te digo yo, es un maestro en el arte de las películas de gángster y en hacernos sentir una emoción sin que pase nada. Pero Scorsese no sabe hacer una transferencia. No. Aquí sí me atrevo a decirlo. No, joda. Scorsese no ha manejado dinero desde hace como 15 años. Y no porque también le sobre demasiado, porque incluso Scorsese yo podría decir que ha tenido unos momentos mejores que otros, sino porque ya ahorita lo que le van a ayudar son las nietas. Claro. Y cuando dice las nietas te refieres al pachino. ¿Qué tal? Ah, llévatelo ahí. Mira, Dani, ¿sabes qué es lo que más la dilla me da a mí de ver los Oscars? Los doblajes. Sufro demasiado con los doblajes a tiempo real de los Oscars. Me parece... Los doblajes. Me parece... ¿Por qué? Los doblajes son... Son muy difíciles, porque primero, este... Yo tampoco soy como que, ay, Sebastián, el que entiende demasiado bien el inglés que si le quito los doblajes entiendo todo. Entonces me da re chera porque sí me gustaría... O sea, a mí me gustaría que hubiese una forma de hacer subtítulos tan rápido como a tiempo real. Pero es que ni siquiera van a ser buenos. No, pero aquí también es eso. Yo también siempre veo esa crítica e incluso me he burlado, pero yo... Tú sabes mi nivel de inglés. Claro. Pero ¿sabes dónde duele? De pronto los Oscars no tanto. Mira, mi nivel de inglés es de... Yo extraño los Oscars doblados en TNT. Yo prefiero la tipa esa que no me diga, pero que me haga entender qué es Screenplay. Nadie me traduce qué es Screenplay. Ni Google sabe qué es Screenplay. Nadie sabe. Y él no sé. Y él no... Yo sí lo... O sea, aquí sí te digo algo. Para gente que no sabe, le da lo mismo. Eso es... Eso es mariquera de la gente de afuera. Sí. De la gente que le... Que se pone ahí todo a loco. Y que... No dice lo que está diciendo. Y que, bueno, ya está traduciendo. Una señora que tiene 62... Tiene 62 años. ¿Quién se gradúa más de intérprete? Por ejemplo... Por ejemplo... Tienes razón, pero... Nadie se gradúa... Nadie se gradúa de intérprete simultáneo. No, yo creo que sí. Yo creo que hay como... Eso es como una maestría para la gente especializada en el área de los idiomas. No, es una maestría. Es como una de las... Sí, es como una de las ramas. Se puede graduar. Pero salen graduados al año como tres. Y se dedican a trabajar en la ONU, que es el trabajo sabroso. De verdad, ¿sabes? Que es como... Es un discurso en el que si te equivocas de palabra... El otro gobierno te puede bombardear. Pero, por ejemplo... En una reunión de la ONU... Rocco Pirino lo está haciendo. O sea, si tienes que traducir... Ah, bueno. Claro. Si tienes que traducir el... Si tienes que traducir el... El coño de la madre, mamagüeo. Tienes que traducirlo exacto con la intención correcta. Sí. Es verdad. O sea, una guerra se puede provocar por culpa de un productor simultáneo. Claro, que no se puede traducir un... No, ustedes son una cuerda de maricos o... Son una cuerda de maricos todos. Es distinto. Y puede causar una guerra. Hay un tema ahí. Entonces tienes que saber. Pero la traducción de los Oscars que estás viendo en TNT no va a pasar nada. No. De hecho, no pasa nada. Ni siquiera en la ceremonia pasa nada. Entonces no importa. No, no importa. Pero, coño. Pero, de pronto, en los Oscars no pasa tanto. Porque en los Oscars no está tanto la figura, el monólogo de comedia como, de pronto, en los Globes de Oro. Claro. En los Golden Globes, sí, pega un poquito. Sí, porque, por ejemplo, tienes a un comediante marico que, en verdad, es importante que sea muy fiel la traducción y la intención. Porque, además que es de una de las cosas que más se habla en ese premio. Del monólogo de comedia. Todos los años. Sí, es la parte que espera. Porque, además, es la parte como irreverente. Exacto. Entonces verlo con la traducción simultánea es una cagada. Entonces hay que esperar verlo al otro día. Entonces ni siquiera porque, este, de paso los premios tienen como un pedo de derechos tan arrechos que es difícil conseguir videos de premiaciones. Y, sobre todo, doblados o como tramos completos. Siempre son como videos tipo box de medio minuto que te resumen la vaina. Y es que, te lo pierdes también. Yo te voy a ser sincero. Justo después de todo, en los Golden Globes, tuve que ver, como toda la gente decía, lo de Ricky Gervais fue sublime. Y veía gente reposteando tweets de Ricky Gervais y que a Gervais le hiciste excelente. Yo tardé sin mentirte semana y media porque no lo conseguía con subtítulos para verlo bien. No te estoy burlando. Óyeme. Y donde lo vi fue uno, lo vi en Facebook. Mira donde llegué. Y lo vi como con un amigo de hace tiempo que puse que, para los que no saben inglés y quieren este video de Ricky Gervais, aquí está. Y mira esto. Y el video hace pausas para explicar algunos chistes que hacía referencias a... Ah, entonces así no. Habían unas que, aquí sí la gente se cayó a paja, aquí sí te lo digo. Yo entiendo el chiste cuando dije que, ay, la película de Scorsese dura tanto que Leonardo DiCaprio le crecieron las mujeres. Esa te la entiendo. Pero habían unas donde que, mmm, tiraba un comentario sassy, todo el mundo y que, qué malo. Pero nadie sabía de quién estaba hablando. Bueno, sí, digamos que sí hubo sido unas cositas de referencias medio, 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 como un par. Es como si yo ahorita, es como si yo ahorita te lanzara un road de Francisco Ramírez. Finísimo, pero si no sabes quién es Francisco Ramírez no funciona. Es verdad, es verdad, es verdad. O sea, que estás diciendo que tú eres de esas personas que esperan a que las cosas lleguen a Pictoline. No, vale, estás loco. No, 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 ese fue este caso especial. O sea, porque yo todavía no he visto la ilustración de Pictoline del coronavirus, entonces todavía no tengo la opinión muy a eso. Todavía me haces. Que igual el discurso de Ricky Gervais en quotes de Pictoline debe ser aburridísimo. Sí. Además que Pictoline seguro agarra los ángulos todos ahí como que... Es que Pictoline a veces quiere explicarle a la gente las cosas. ¿Saben qué? Yo lo voy a decir. Sí, mira, sin pena. Pictoline no me gusta. No, no. No me gusta Pictoline. Pero tienes una agendita ahí. ¿Estás en contra? No, no estoy en contra. Simplemente no me gusta. Aunque... A mí me parece que bajaron la calidad. Antes era un poquito explicativo más sencillo y con mejor ángulo. Se nota que la cabeza no es la misma. Es que yo siento que últimamente están explicando las cosas muy obvios. ¿Cómo muy obvios? Siempre fueron obvios. ¿Qué esperabas? La situación en Venezuela. Y ponían una bandera con una paloma muerta y la gente... Sublime. También es que no están hablando... Están hablando de todo. El mundo habla de todo. Abrir los ojos, Daniel. Abrir los ojos. Sebastián, llegó el momento de dar nuestros propios... Llegó el momento de la quiniela. Vamos a apostar. Uf... Me gustan las apuestas. Me gustan las apuestas. Pero ¿sabes qué? Además, mira, además que este año en particular he tratado de ver la mayor cantidad de películas nominadas. Porque también te voy a decir, hay años que estoy más flojo que otros. Yo este año creo que es de los mejores años que estoy. Y yo siempre trato de estar bien, pero este creo que estoy premium. Creo que solo me falta una. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que siempre hay una bicha que de pronto uno cuando está viendo los Oscars uniques... Ya, ¿qué película es esta? Y que pero qué... Y todo el mundo una alabra... Ahorita es que como con mujercitas. Siempre... No, eso... Nadie habló de mujercitas hasta que la nominaron. Siempre... Y siempre es una... Siempre termina siendo una sola película. A mí me pasa, no con mujercitas, sino con... Siempre hay una película con nombre de mujer que yo nunca vi. Judy. Eh... Lily. Eh... Siempre un nombre cortico. Joy. O sea, siempre hay... Que basta. ¿Dónde pasaron estas películas? Ni las mujeres. Mira. Mira, lo que voy a decir es horrible. A ver, no. Termina tú. Termina tú de que... Esas películas ni las mujeres me han dicho que las vea. Claro. Porque ¿sabes dónde me pasa a mí? Y quizás suena horrible. En la nominación de Mejor Actriz. Y sobre todo Mejor Actriz Reparto. Normalmente son películas más menos comerciales. Entonces, normalmente hay que... Por ejemplo, está esta Eva, la británica nominada. ¿Cómo es que se llama? La, 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 que... Ay. Pero, ya va. Eh... René Elser Weger. René Elser Weger, que yo dije, ya va. Y tú actuaste este año. Yo pensé que tú estabas muerta. Tú estás... Eso. Pero aquí... Pero aquí hay algo que no entiendo, Sebastián. O sea, y no... Lo he intentado internalizar para no pegar de machista. Mira aquí, pero estamos hablando. Cuando yo veo a la categoría de Mejor Actor, veo todas las películas y tiene lógica porque ellas hacen películas, incluso un toque para hombres. Ok. Pero cuando tú ves la ceremonia con una mujer, igual las películas que he visto fueron esas. Sí. Entonces aquí yo te voy a decir algo. No es algo de hombre o mujer. Es que esas películas son una intensidad ahí que no les gustaron. A nadie. Es que, por ejemplo, la que está René se llama Judy. Que no sé ni de qué va esa película. Y no quiero verla. Es un póster de alguien, de una persona así. Que es como la de... Creo que es la única película de Leonardo DiCaprio que no he visto. La que es como un presidente. Que se llama Edgar. Esa es buena. Yo esa no la vi. Me pasó lo mismo. Póster de una sola persona así. No la veo. No la veo. Si el póster... No, pero... Esa trata como del creador del FBI. Que es él. Que es Edgar. Ah, pero tú... No. Ah, pero... Ey, ey. Cuando yo te digo que soy fanático, cuando yo te digo que soy fanático, con Leonardo DiCaprio es porque soy fanático de Leonardo DiCaprio. Pero voy. Sebastián, mira esto. Voy a acabar antes que siga con Leonardo DiCaprio. ¿Cuánto te parece? Sebastián, aquí quiero decírselos a todos nuestros... Nuestros seguidores. Nuestros followers. Nuestros amigos. Hermanos. Yo los considero ya... Nuestras parejas. Toda esta gente que ve esto es casi una pareja de nosotros. Pero... Nuestros amantes. No me recuerdo por qué apuesta, pero Sebastián me debe 100 dólares que me los voy a pagar antes de morir. Es una apuesta que yo la tengo anotada. No, Daniel. Daniel, ya va. Entonces... No, entonces... Yo me acuerdo de esa deuda. Lo que pasa es que no te la he podido... Coño, me ha costado, pero... Tranquila. Espera que... No, espera que consiga trabajo. No, no, no. Y tú fuiste muy tranquilo. Me apostaste en su momento y me dijiste, mira, ahorita no tengo liquidez, pero esa apuesta yo de que te la pago, te la pago. Entonces... Sí, la ganaste, la ganaste. No, la apuesta... No, la apuesta... Yo sé cuál es la apuesta, pero es una apuesta que creo que no es muy fácil de decirla públicamente. Entonces, vamos a jugarla entre nosotros. Ya recuerdo cuál es. Sí, sí, sí. No, la apuesta no. Entonces, Sebastián, te propongo... ¿Qué te parece? Bueno, te da 100 dólares, es así. Me dio 100 dólares. Vamos a ponerse entretenido, así sea una apuesta que se va a pagar eventualmente, que la podemos también descontar de esta. Ok. Vamos a hacer apuestas de quién gana cada una 10 dólares y mejor película 50 dólares. ¿Qué te parece? Mario, que aquí la gente nos escucha y dice, tú, bicho, tú, bicho, les está lloviendo la plata, pero ¿sabes qué? No, no, porque no... Voy a abrir aquí la libretica para anotar mi apuesta. Pero eso, solo vamos a hacer mejor actriz, mejor actor, mejor película animada. Vamos a hacer las clásicas. Dale, dale. Si estamos de acuerdo en nuestro pronóstico, pues esa categoría no vale. Pero, 10 dólares por categoría, 50 mejor película. Ploma Lampa. Date, pues. Ploma Lampa. Dale, dale. Ploma Lampa. Ploma Lampa. Coño, es que se puso bueno. Ahora es que ya quiero jugar a todos. Ahora sí. Me emocioné. Señores, aquí es cuando la gente dice, ay, pero ¿cuál es la importancia de los Oscars? Yo les voy a decir algo. Con esta que estoy haciendo con Sebastián es la tercera vez que yo hago guiniela de Oscar. Y esa es la única manera de ver esos buenos premios, así sea en doblaje o no sea en doblaje. Es una locura. Es una locura. No, porque es que estás pensando en la apuesta. Claro, y ¿sabes qué sabroso? En The Oscar goes tú y uno estás ligando y qué? Vamos, 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 vamos. Vamos, dígale. Suelte a DiCaprio. Suelte a DiCaprio. Claro, claro, claro. Que ese año perdí una quiniela por el lobo de Wall Street. Yo me dejé llevar porque ganaba DiCaprio mejor película y mejor actor y no lo logré. Y dije, Leo. Daniel. Es que uno se dejaba. Leo era argentina. Lo fue durante mucho tiempo. Es que tú decías, es que tiene que ganar en algún momento de la vida. Es como, de hecho, ya hay dos cosas que yo estoy empezando a sentir que no voy a ver vivo. Argentina ganando un mundial y a Venezuela yendo a uno. No, y tú casándote. Porque es difícil, no, difícil atraparte. Sebastián, mejor película animada. Mejor película animada. Empezó la apuesta. Ajá, ajá. Aquí tengo. Ok, ¿cuáles son los nominados? Dame los nominados y te voy, ajá. Y te digo. Coño, es que yo los tengo ordenados de mejor película. Aquí están, aquí están. Mejor película animada. Ajá. Toy Story 4. Mira, y aquí te voy a decir algo. Estoy, con esta categoría estoy profundamente molesto porque ya estoy harto de que todo sea un refrito. No puede. Si nominaste algo a mejor Toy Story 4, si lleva el número 4 involucrado, eso ya es una serie. Que se vaya para los... Sí, ya, ya. Váyase para los Emmys. Ya hayas mucho. Váyase para los Emmys. Aquí no. Pero cuéntame. Ya es mucho. Toy Story 4, ajá. A mí me gustó, ojo. Me pareció que la animación se veía asquerosamente realista en comparación con las otras películas. Es obvio. No me tienen que decir. Pero a mí me gustó y al final Woody de la película... Aquí quizás hayan spoiler en esta parte del podcast. Ah, no. No, pero cuidado ese ahí spoiler de Titanic. No, bueno. Pero quizás de las otras... Pero Woody, este... Al final se quedó con la Jeva. Sí se quedó con la Jeva. Al final Woody tira. No, es que al final de la película es eso. Woody dice que fino la jugadera con ustedes. Es que es como la vida misma. Al final son unos... Los amigos son juguetes. ¿Qué hay? Daniel, esa es la... No sé. La confirmación está muy rara. Daniel, esa es la de los días más gay que ha hecho en todo este programa. Ajá. Dame los otros nominados a ver cuál decidimos. Ajá. ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? Basta. Te das cuenta. No, no. ¿Dónde está mi cuerpo? Que es... Se llama I Lost My Body. I Lost My Body. Se llama. Ajá. No la he visto. Pero buen... Ojo. Está en Netflix. Pero buen título. Está en Netflix. Pero... Está... Sí. Perdí el cuerpo. Es buen título. A mí me ha pasado Perdí el pene. Mejor título. En la quinta bar de Proto no pudo haber dicho eso un par de veces. Es eso. ¿Y mi prepucio es dónde? Así se llama en la película animal. ¿Dude? ¿Dónde está mi prepucio? Ajá. Dame otra. ¿Cuáles son las otras nominadas? Ok, ok, ok. Y la otra se llama Mr. Link. El origen perdido. Me voy con Mr. Link porque fue la que ganó el Globo de Oro. Dime tú. Dime tú si... Y Funan de Dennis Dodd. Funan. Voy Mr. Link. Dime tú si tienes las bolas. ¿Vas a apostar la misma o tienes las bolas de Repicame? A la siguiente categoría apuestas tú primero para que esto sea legal. Me fui con Mr. Link. Dime tú. Yo a pesar de ser un gran aficionado de Toy Story de hecho Toy Story es una de las películas que más me gusta en la vida porque crecí con Toy Story. Claro. Crecí con Toy Story. Yo siento que esta película siempre ha sido muy tomada en cuenta en premiaciones y nunca le ha ido mal cómo entrenar a tu dragón. ¿Te vas a cómo entrenar a tu dragón 3? Ese es mi caballo. Ese es mi caballo. ¿Cómo? Uy, 10 dólares. Se puso buena esta vaina. No jodas. ¿Cómo entré? 10 dólares. Ahí van 10 dólares. Ok. Dame ahora vamos que otra nominación te parece importante. Dame mejor mejor dame mejor actor. Vamos a hacerlo así para no ser como los Oscars todos aburridos al final. Lo bueno. Dame mejor actor ya. Mejor actor. Ajá. Ok. Te voy con mejor actor. Tenemos a Joaquín Fénix con Joker. No vale. Este caballo corre duro. Y aquí cito gran chiste de Chucho Roldán. Mejor que Joaquín Fénix es las panelitas de Joaquín Fénix. No. Coño, me mató. Tú me perdonas. Ese día me cambió la tarde y lo quería compartir con ustedes. Yo si no soy egoísta. Ajá, Joaquín Fénix. No, no. Joaquín Fénix con el Guasón Bueno. Ey. Ey. Marico, déjame decirte que Joker es una película que me gustó muchísimo. Claro. Luego tenemos Adam Driver con la historia de un matrimonio. Joker me gustó full porque por el momento creí que era una biografía tuya. Creí que era tu 2018. Yo dije, yo dije. Mi 2018 fue Joker. Yo dije, este bichito no es Seba. Me pongo. Pero en 2018 estaba muy rato. Sobre todo por los interiores. Tú tenés interiores así. Yo dije, mira este. No. No, ya va. Yo soy anti interiores blancos si supiera. Ok, claro. Clásica. Vamos a la dos. Voy, dame a Joaquín Fénix. Otro. Adam Driver con historias de un matrimonio. Adam Driver me tocó el corazón. Aquí sí te voy a decir. No me gustan los hombres que los deja la mujer. No, mano. ¿Qué es eso? Esa no puede ser tu argumento. No, ey. Todavía no he dicho que con el boy. Ok, ok. Dame el otro. Dame otro. Ok, cálmate. A Jonathan Price ¿Quién es Jonathan? Con los dos papas. Yo conozco a Jonathan Molly. Ajá, ¿Quién es Jonathan Price? El de, el caso del papa, o del papa, del papa, el dos papas. Ay, no, no, no. Mira aquí sí te digo yo. Voy en contra de todo lo que está nominado a los dos papas. No, aquí sí te lo digo para que sepas. Aparentemente tenemos al anticristo aquí en el pop. Es así. No, 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 no. El antivaticano. No, no, que esa película se ve aburrida. Sí, sí. No, no es tan aburrida. Ajá, tenemos a Antonio Banderas con Dolor y Gloria. Mira, típico, película que de pronto no sé cuándo pasó, no sé de qué trata, no la he visto. Dolor y Gloria. A mí me pasó que, a mí me pasó que esa no la he visto, pero siempre tengo como mis asesores que yo sé. Yo le he preguntado a dos personas intensas y uno me han dicho, uno me han dicho no, es sencillamente una obra que te deja los pelos de puta. de la manera en que se expresa cinematográficamente Almodóvar y lo deja expresar con Antonio Banderas. Y hay otra... Te quería coger. Y hay otra... No, no, no. Y hay otras que me han dicho como que es lo mismo, es una película de Almodóvar normal. Ok, una película de Almodóvar normal, tú sabes que es una definición... Ay, lo clásico, que te transformas en mujer y eso. Exactamente. Al final la historia de cualquier mujer en Chacayta. Ajá. Este, ajá, estamos con mejor actor. Ok, y tenemos a... Leonardo DiCaprio con What's Up on a Tiny Hollywood. Pero aquí, salvo, salvo... Ey, ya va, déjame decirte, déjame decirte que esta cabilla esté a esta categoría. Te toca a ti ser primero. Te tienes que mojar. Mira, marico, yo me voy a ir por una opción que puede parecer bastante obvia, pero yo creo que es el caballo, el caballo de esta categoría que es Joaquín Fénix con Joker. Y arranca Joaquín Fénix en la parte interior. No jodas. Te vas con Joaquín. No, es que, es que, es que, es que, es que, en verdad, a mí me parece que la parte demasiado de esa película, a pesar de que está Leo, pero Joaquín Fénix tuvo un, o sea, es transformación, es un papelazo lo que hace ahí. Coño, o sea. Sí. Oye, no te quiero... O sea, también era mi caballo, pero no vamos a hacer esto aburrido. Entonces, ¿sabes qué? Me voy con el tipo que lo dejó a la mujer. Porque entonces, ¿qué? No voy a confiar, no confío a la mujer en él y no confío yo. Las cosas... Ah, aquí estoy yo. Está bien, está bien, me gusta porque me dejaste esos 10 dólares fáciles. Ajá. Sazón de encuestas. Vamos con mejor actriz. Date. Esta nos va a costar porque, bueno, por lo menos a mí porque yo no he visto ninguna de esas películas excepto la del matrimonio, pero... Ah, tenemos a Cintia Eribo por Harriet. Buena. ¿Tú la viste? No, pero quería quedar fino. Quería quedar elegante, quería que la gente agarra este clip y dijera que uy, Dani es bueno. Exactamente. Ajá. Ah, tenemos a Scarlett Johansson por Historia de un matrimonio. Ok. Marriyashi Story. No me gustó Marriyashi Story porque no me gusta, particularmente, me dio rabia Scarlett Johansson esta película por el corte de pelo. No me gusta ese corte de pelo para... parece una mamá de los noventa. Bueno, pero creo que era la idea, era que se viera un poquito mayor. ¿No? Bueno, no tripié, no tripié. No, pero yo... Yo no tripié. Yo te he visto del tiempo que yo te conozco a ti y la mitad te he visto con el corte de Scarlett Johansson. Exactamente. Pero para mí. Para mí. Entonces, ¿sabes qué chismos tiene el corte de Scarlett Johansson en esa película? Hay que acelerar esta quiniela, vamos. Tenemos a Zairos Ronan por Mujercita. Ok. O Zoraise. O Zorce. Ni sé cómo se pronuncia ese nombre. Ok. Tenemos a René Swellberger por Judy y tenemos a Charlize Theron por El Escándalo. Aquí hay alta factura actoral. Ok. Aquí me pasa que voy a irme por Los Globos de Oro y Judy suena... Mira esto. Judy además suena una película donde Judy aparece en toda la película. Son de esas películas que solo trata de Judy. Es la vida de Judy. Qué mierda tan ladilla. No, pero seguro... Malísimo. Pero entonces seguro hice un papelazo y la voy a ver. Voy a ver Judy porque estoy arriesgándome en ella y tampoco me gustaría irle en contra a René Swellberger porque está papeada. Está papeada. Está pa... Ojalá yo hubiese... Está papeada. Tú sabes... Pero eso no se metió en... No sé, en CrossFit. Empezó a hacer TRX. Estás loco. Si tú me hubieses puesto a mí con los brazos de René Swellberger en bachillerato la cosa hubiese sido distinta. Sí, que... ¿Cómo que...? Tú vas por un gimnasio y la estructura... Ah, ¿cuáles son tus aspiraciones? Bueno, me gustaría verme como René Swellberger. Claro, y son tremendas aspiraciones. No, pero mira, de los brazos más popiados en la categoría femenina que yo he visto en mi vida es los de Madonna. Madonna hubo una época que parecía la roca, hueón. Sí, se puso dura. No, pero era una locura. Claro. Una locura. Muy raro, muy raro. Lo bueno de esos brazos así de mujeres es que uno dice que ¡Uy, por fin puedo bucearme los brazos de un amigo sin remordimiento! Ah, perdón, Carlos, que te quieras Madonna. Ajá, me voy con René. ¿Con quién te vas? Ok, mira, entonces, está bien, yo me voy con... Yo me voy... Mira, no voy por Cintia porque a las actrices de color les cuesta. A las actrices de color les cuesta. ¿Por cuál te vas? Entonces, me voy por Chalisteron y El Escándalo. Ok. Dame... Ok, tenemos las dos principales. Vamos mejor director y mejor película, ¿te parece? No, pero deberíamos darle por lo menos a actor secundario también. Ok, pero tú sí que hay que meterle chola. Hay que meterle chola. Porque, ajá, dale, dale, porque en Mejor Actor Secundario tenemos una apuesta cabilla. Ok, dame. Vamos de una vez a apostar esta. Es más, a esta vamos a apostarle 20 dólares. ¿Ah, subiste la apuesta? ¿A actor secundario nada más? Claro, porque llevas la primera... Dale, 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 no me voy a cagar en esta. Dale. Ajá, ajá. Mejor Actor Secundario está de primero Brad Pitt con Era Sinai en Hollywood. Dios mío. Me voy. Ajá. Ok. Me gusta. Tenemos Al Pacino con el irlandés. Ok, me gustó. A mí también. Tenemos a Joe Pesci con el irlandés. Me gustó más. A mí ese viejo me pareció el mejor de la película, te voy a ser sincero. ¿Viste? Esta cabilla, esta cabilla. Tenemos a Tom Hanks con un amigo extraordinario que a pesar de todo es Tom Hanks. Tom Hanks es Tom Hanks. Igual no me gusta esa película porque yo creí que un amigo extraordinario para Tom Hanks era Bubba. Sí, Tom Hanks, tú nunca vas a tener un mejor amigo que este. Tom Hanks, tu mejor amigo no era el teniente. ¡Dum! Entonces tú me estás... Basta de los amigos extraordinarios, Tom Hanks. Al final Tom Hanks es una prostituta de amigo. Ah. Y tenemos a Anthony Hawkins también por los papas. O sea, me estás... Estás viendo la factura de actores que hay aquí, ¿no? Te toca a ti primero. ¿Con cuál te das? Uy, me da nervios, me da nervios, pero me voy a... me voy por Al Pacino. ¿Te vas a Al Pacino? Voy a Al Pacino. Un tipo que ya ha ganado que un tipo que ya está cansado de ir a unos Oscars. Me lanzo la apuesta por él otra vez. Aquí tengo una duda porque no... no sé si sirve porque creo que ha ganado por... Mira, me voy a arriesgar por el que me pareció el mejor. De corazón. Me voy con Joe Pesci. O sea, nos vamos con el irlandés aquí y tenemos a Brad Pitt en esta categoría que en esta... En el nacional de Hollywood el papel de Brad Pitt está bueno, lo que pasa es que coño, no sé. Aunque Brad Pitt es de esos que también merece un Oscar. Quizás se lo... Bueno, quizás pelamos aquí, pero bueno, pelamos los dos. Por eso también me arriesgué. Te vi seguro. Dije, no le voy a robar los 20 dólares a este carajito. Ajá, mejor director. Dame actriz... Mejor director. No, no, no. Actriz de reparto. Actriz de reparto. Ok, ok, ok. Dame actriz de reparto y si tienes bolas, 30 dólares. Lo anoté. Dale, pues. Dale, pues. Tú estás llevando la nota, ¿no? Sí. Esto será publicado. Esto va a estar público en las redes sociales. Dame actriz de reparto y elijo primero. Tenemos a Laura Dern por Historia de un Matrimonio. Esa era la psicóloga, si no me equivoco. La abogada. Ah, perdón, la abogada. Mira, que con eso yo tengo una queja porque creo que me voy a ir con ella antes de que me digan las demás porque además la gente la ama y la actuación me parece buena pero ella tiene una escena magistral que dura poco. A mí no me parece cuando previan a nadie porque actuó una sola vez. O sea, porque actuó dos minutos de la película y es que fue sublime y que no, pero tienes que actuar más, tienes que... No sé. Claro, claro. Me parece un poquito esto no es fútbol, ¿sabes? No es que metiste el gol en el minuto 90, es que solo actuaste un ratito. Está ahí. Bueno, pero está ahí. Escúchate esto porque esto sería interesante. Scarlett Johansson está por Jojo Rabbit. Ok. Que Scarlett Johansson se podía llevar mejor actriz de reparto y mejor actriz. Interesante. Ok. Interesante. Tenemos a Margot Robbie por el escándalo aunque ella ya se ganó mi corazón. Perdón, tenía que decirlo. Se me salió. El escándalo es lo que yo eché en el baño pensando en Margot Robbie. Ah, bueno, me gustó. No, el chiste, güey, ese chiste está a un target tan pequeño. Es pa' tío en parrilla que conozca de Margot Robbie. Oye, difícil. Sí, es como que, es como unos mecánicos hablando de cine. ¿Y qué coño, viste? Cambiando un cardán y hablando de Judy. Tenemos a Flores Puck por Mujercitas. Ok. Y tenemos a Katie Bates por Richard Jewel. Me voy con la de Merrick Story, la abogada. Ok, ok, ok. Yo aquí me voy a lanzar una apuesta medio a ciegas pero creo que también por la película voy por Flores Puck en Florence Puck en Mujercitas. Bien, bien. Me gustó que le dieras Mujercitas porque yo también la he visto bien sonada entonces vamos a darle dale, dale que ok, mejor director que le toca director uy, escojo primero el mejor película, date. Uh, ajá, mejor director tenemos a Quentin Tarantino con Once Upon a Time in Hollywood. Ok. Bueno. Ok. Me gustó. Tenemos a Martín Scorsese con El Grandes. Ok. Tenemos a Todd Phillips 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 por Joker Tenemos a Joe Philly A Joe Philly por Joker Tenemos a Bong John por Parásitos y tenemos a Sam Mendes por 1917 Esta está esta me esta 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 dura Esta está dura además que no sé si se vayan a tirar la de de vamos a despedir a Scorsese con uno Oscar ¿sabes? No sé si pueden haber algunos ahí como como para dárselo para que se sientan bien Es que esta 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 no esta está difícil esta está difícil es Coyo primero ¿no? Te toca te toca Yo me voy a lanzar porque creo que en verdad está muy bien dirigida Once Upon a Time in Hollywood ¿Te vas con Tarantino? Arriesgada está puesta aquí ¿Seguro? ¿Lo anoto? Una vez que esté anotado no hay vuelta atrás Anótalo anótalo Ok Uy Sebastián está buena me gustó Es que está buena es que está buena porque también coño es que está Parásito no sé si dirección como tal pero por ejemplo en 1917 la dirección es bien interesante No Parásito El irlandés más bien yo siento que es otra película más de Scorsese Ojo Pero por ejemplo Joker también es una película que está muy bien dirigida No pero aquí está aquí está quitando el mérito a Parásito y todo el ritmo que logra esa película es porque está pinzada desde el momento de dirección O sea está hecha Claro pero también podríamos hablar de la edición Sam Mendes ese es el mío me va con 1917 Ok 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 Y nos toca Es una apuesta arriesgada Y nos toca como mejor director ahora nos toca mejor película chicos y antes de dar este pronóstico muchísimas gracias por haber oído este episodio Lancia 50 dólares Yo estoy pensando en la plata recuerden pongan sus pronósticos abajo también nosotros no vamos a competir con ustedes con dinero porque tampoco tenemos tanto dinero pero compitan entre ustedes en los comentarios compitan muchísimas gracias compartan esto y vean los Oscars y si los Oscars no les gustan véanlo por esto apuesten y veanlo no importa si no les gusta dan lo mismo al final es como validar nuestra opinión pero a mí me gusta Rápido y Furioso yo sé que no se va a llevar ningún Oscar pero Vin Diesel y Paul Walker ya tienen el Daniel Enrique se han ganado el Daniel Enrique varias veces el Daniel Enrique award está bien y es eso así que sigamos Sebastián dame el película y con esto nos vamos ok mejor película tenemos primero al irlandés ok me gusta un poco un poco larga muy buena un poco larga me sorprendió que la aguanté sin ir al baño siento o sea yo la vi la paré cené y después la terminé de ver no yo me la aguanté y esa cena fue como de dos horas y media o sea no la voy a correr yo me la aguanté toda en el cine y dije está bien porque es raro es raro que yo vende una película tan larga sin tener que ir al baño y masturbarme es raro te preparé es raro es raro es raro ok el irlandés ajá tenemos 1917 me gustó no me derritió a mí salvo aquí no les voy a despojar a nadie porque no sé si están la han visto pero salvo la parte donde sale la mujer con un bebé cuando la vean esa y un par de escenas más me parecieron muy como muy de mentira como de videojuego de verdad esas me la escena la escena de la muerte creo que es como lo más no la escena de la muerte yo estoy lo más exquisito o sea no 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 se dijo exquisito en el podcast los chicos dieron un exquisito los chicos se creyeron en persona no 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 pero es una escena que creo que tiene mucho valor lo que pasa como está grabada como ocurre y la tristeza que genera lo hablamos justamente en el este tú me hablaste de esto de la tristeza que te dio esta película mira Ryan's Secret esa escena donde dejaste a Sebastián ojalá fuera Ryan's Secret ajá continúa no en verdad no 1916 ajá luego tenemos Joker ok peliculón peliculón en verdad Joker es una película que me gustó de principio a fin luego tenemos Era Sin Hades en Hollywood muy buena película mejor si conoces la historia de Charles Manson y de lo que pasa de esa vaina creo que en verdad si conoce porque si no lo conoce es medio raro el final si te pierdes algo ahí te pierdes como te pierdes algo importante y creo que eso es medio malo para la película de cierta manera este luego tenemos Parásito película que mira no sé Daniel yo me reí me emocioné y después que como que what the fuck te gustó burda no yo la vi dije ¿qué? muy buena y a mí me cuestan las películas extranjeras como asiáticas que no sean de coñazo raro un poquito muy cliché muy cliché pero me gusta bueno me gustan las películas de kung fu ¿cuál es el peo? que bien que cuando dices películas solo te gustan las películas asiáticas de golpe lo que te gusta es Jackie Chan marico no te pusiste todo uy no me encanta lo que te gusta es Jackie Chan y ya siguiente siguiente película yo 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 la empecé a ver esa no la iba a ver porque la empecé a ver mira me pasó esto me sentí sucio la empecé a ver en torren y la iban a estrenar dentro de poco y dije Daniel regálate esa idea al cine vívela bien y paré paré el torren dije no yo la mayoría de estas las he visto en torren Joker creo que es la única que bueno el irlandés obviamente la vi en Netflix Joker la vi en el cine este de resto todas por torren luego tenemos Mujercitas bueno esa es una película que ay Dios mío no mentira no sé no la he visto no la he visto pero tiene 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 buena pinta y además que creo que la dirige una mujer es la única película dirigida por una mujer que está en esta categoría Mujercita buen título o sea si ese al final si esa película no trata de la novia nueva de alguien no quiero verla de la Mujercita supongo que supongo aquí es donde se mide nuestro nivel de ignorancia se trata de la novela Mujercita clásica que obviamente yo no tengo ni idea que de hecho hubo una versión hecha en benefición de Mujercita donde actuaba Daniela Alvarado ahí se las dejo de Mujercita Daniela Alvarado actuó no pero esa era Juana la Virgen no 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 yo te estoy hablando de Mujercita hecha de época y todo te estoy hablando de un año de 1998 o 99 ok ok continúa sigue Mujercita cuál otra y luego tenemos Le Mans 66 conocida por otros como Ford vs Ferrari me gustó demasiado la tripié la tripié burda conocida por mí como peliculaza de papá no hay manera no marico yo la vi con mi papá y mi papá estaba así claro es que papá es loco carro carro Ferrari Ford Christian Bale Matt Damon no pero está muy buena en verdad está muy buena y además que las actuaciones me parecieron burda recha en especial la de la de la de no Matt Damon como es que se llama el otro carajo cuál cuál crees tú cuál crees tú que va a ganar dime tus dos candidatos pues a ver bueno mira Dani yo en verdad creo que What's Up on the Time in Hollywood es una película que es muy buena pero no la veo ya va esta está muy difícil marico esto esto si me está dando ansiedad pero yo creo que yo me voy a ir aquí por el Joker mejor película si te anoto Joker Joker porque si engloba todo es una película que en verdad el vestuario está rechísimo la música está rechísima el guión está rechísimo la dirección está rechísima la actuación de Joaquín Fénix está rechísima creo que es el combo completo lo que pasa es que One's Up on the Time in Hollywood también 1917 creo que es un peo de la toma continua lo que le da más valor porque la historia en verdad es bastante simplosa pero ¿sabe qué me pasa? que mis candidatos son ese ojo ahí mira ojo al dato soy como un bicho de caballo pero ojo a Jojo Rabbit a los gringos Jojo Rabbit a los gringos les gustan esas cosas para la mejor película les gustan esas cosas claro premiar premiar que te burlaste de Hitler durante toda la película de una manera elegante en el espacio y películas de guerra ellos lo aman si les gusta les gusta mucho pero está 1917 pero yo creo que aquí tú puedes coincidir conmigo el pedo de 1917 es que la historia sí es muy simple sí pero igual me pareció una película rechísima yo salí y grité no yo no sí yo no tenía tiempo que no tenía tiempo que no gritaba así salí como salí del estadio claro como 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 cuando uno salía de rápido y furioso que uno con esta gana de entrarle al matija metele tercera claro duro por el libertador no pero esta película me pasó lo mismo tengo ganas de agarrar un fall y darle pa'lante sabes que era ese fue el problema de Chávez que él vio una película así y se volvió loco pero mira esto mira esto yo creo creo pero creo que va a ganar 1917 te lo estoy diciendo aquí para que quede más registro pero tú elegiste el Joker y yo creo que estoy casi seguro que no va a ganar entonces me voy a atrever a esta oportunidad a no ir por la que creo sino por la que creo que es mejor película y creo que si es Parasite si es Parasite o sea tú me estás lanzando una perreada porque tú estás diciendo esta plata no se la va a quedar nadie creo que vamos a perder los dos pero quiero quiero que si ganas alguien sea la que de verdad me pareció a mí tú dices que en 1917 el caballo el caballo ganó de esta categoría la última película de guerra que premiaron fue Hort Locker y fue hace bastantes años ya y ellos aman la guerra es una película de guerra echa en plano secuencia tiene todo y puros hombres blancos es lo que quieren es lo que desean premiar pero yo me voy con Parasite además sorpresasa y si me gano esos 50 dólares con Parasite te grito ¿saben qué gente? así queda la apuesta final para la mejor película yo voy por Joker Daniel va por Parasite y ustedes ¿por cuál van? comenten aquí abajo suscríbanse y compartan ¿no? pero ¿saben qué? vamos a ponerlo divertido y si quieren durante la noche de los Oscars Daniel invéntate un hashtag aquí y los que quieran participar en la conversación en lo que te viene siendo porque al final uno en Twitter está en vivo en estos días y en días como los Oscars y uno siempre está tuiteando me gusta si quieren apuesta Oscar no sé ponle un nombre así al hashtag lo ponemos abajo en la descripción porque ahorita no se me está ocurriendo nada exactamente lo ponemos abajo en la descripción y durante las películas apostadas pues comentemos y ¿saben qué? apuesten ustedes también por lo menos para tripear y para ver su gusto por las películas capaz las pegan más que Daniel y que yo porque de hecho Twitter Twitter tiene mucha gente muy intensa muy conocedora de cine a mí a veces me intimida un poco muchas gracias por lo menos para tripear